Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les voy a enseñar como restaurar tu Windows 7 a un punto anterior Les voy a enseñar básicamente dos métodos de una forma muy fácil, práctica, paso a paso y muy rápida Bueno, método número uno Entonces, el primer método es cuando puedes acceder a tu Windows 7 de una forma normal Pero quieres restaurarlo un punto anterior porque instalaste un software no adecuado Porque te está generando problemas algunos drivers, etc. Bueno, para eso tenemos que ir Entonces, el primer paso es vamos al menú de inicio, al botón de inicio, le damos clic Después vamos a todos los programas, le damos clic Después vamos a la parte donde dice accesorios y le damos clic Listo, en la parte de accesorios vamos a buscar una opción que dice herramientas del sistema Y le damos clic en herramientas del sistema Listo, y vamos a buscar algo que diga restaurar sistema Listo, y le damos clic Esperamos unos momentos Ahora, lo que vamos a hacer es elegir un punto de restauración El punto de restauración va a depender de la fecha que tú consideres que fue De pronto que tu computador no estuvo trabajando bien Entonces, tú tienes diferentes tipos de fechas y tú eliges la que quieras Nosotros vamos a elegir esta fecha y vamos a hacer el sistema de restauración Listo, y vamos a darle siguiente Listo, ahora él nos pide que confirmemos el punto de restauración Le decimos que sí y le vamos a dar finalizar Ahora el computador se va a reiniciar y va a hacer el proceso de restauración de ese punto Listo, nos pregunta que sí Una vez iniciado no se puede interrumpir, vamos a decir que sí Y entonces el computador va a reiniciar a esa fecha y ese punto que se creó anteriormente No se puede interrumpir, vamos a decir que sí No se puede interrumpir, vamos a irte a una vez Entonces, vamos a irte a la Michelang CAMICHO Listo, como podemos observar, en este letrero dice que el proceso de restauración se completó satisfactoriamente. Bueno amigos, como pudieron observar, ese fue el primer método, cuando tenemos acceso a nuestro entorno de Windows. El segundo método que les voy a enseñar, método número 2. En el método número 2 les voy a enseñar, en dado caso que tu computador no arranque de ninguna forma, o sea que siempre te genera el error de reparar el sistema, voy a enseñarles como acceder a esta opción de punto de restauración a través de este error. No olvides, no puedo acceder a mi entorno de Windows. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces, si les genera ese error de reparar el sistema, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que termine esa ventana, y esto les voy a enseñar. Si tu computador no está arrancando propiamente en su entorno de Windows, nos va a generar este error. Les voy a enseñar cómo activar nuestro punto de restauración a partir de este error. Amigos, dago por respuesta, no olviden que existen sin número de opciones para activar puntos de restauración. Yo les voy a enseñar básicamente los dos más importantes. Existe el modo de prueba de fallos, con el sí de Windows. Entonces, vamos a ir a esta opción que dice restaurar. Bueno, una vez termina de reparar el inicio, y cuando no es exitoso, entonces nos aparece este letrero. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar. Le damos clic en la cruz, y cerramos. Ahora vamos a ir a esta opción que dice ver opciones avanzadas de recuperación y soporte del sistema. Y le damos clic ahí, listo. Y en esta ventana le vamos a dar siguiente. Listo, ahora nos pide cuál es la cuenta que queremos. Sí, de Compu Respuesta. Si tienes la contraseña, debes colocar la contraseña. Si no tienes, pues la dejas en blanco. Le damos aceptar. Listo, ahora vamos a ir a esta opción que dice restaurar sistema. La segunda opción y le damos clic. Listo, y él nos va a mostrar los puntos de restauración que tenemos. Entonces, le damos a dar siguiente. Y vamos a reparar el mismo punto de restauración que hicimos en el método número uno. Y le damos siguiente. Y le damos a finalizar. Que sí, que estamos seguros. Y le damos sí. Listo, y va a comenzar a reparar. No olvides, este método es cuando nuestro computador no arranca de ninguna manera. O Windows 7, el ambiente Windows 7 no arranca. Entonces, vamos a utilizar estas opciones. Listo. Este proceso puede tomar un par de minutos. Vamos a esperar y vamos a ver el resultado final. Y finalizó. Entonces, le damos a reiniciar el equipo. Damos clic en CompuRespuestas. En la sesión de CompuRespuestas. Y vamos a observar que el computador inicia normalmente. Y como podemos ver, nuevamente nos sale la ventana que dice que se restauró completamente o correctamente. Y le damos a cerrar. Bueno, me gusta CompuRespuesta. Hemos llegado al final del video. Les enseñé dos métodos. Los más comunes. De diferente entorno. Para la restauración a un punto anterior de nuestro Windows 7. Espero el video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Si les gustó el video, por favor, danos un like. Si quieres dejarnos un comentario o sugerirnos un video nuevo, por favor, déjala en la sección de abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.